Música Cuando hables de mí, no te olvides que el cuida, que el día te dio toda su vida La que es más desilina, que fue tu arderí, una tonta así, que te quería La que te puso el alma entera a tu piel, la que llamabas con orgullo a tu mujer Y encuentro bien, que yo te ve, y nada puedo decir, que me siga en mí No digan nada, no digan nada Y estoy con el cuore, con el cuento para mí No digan nada, no digan nada No digan nada, no digan nada No digan nada No digan nada No digan nada No digan nada, no digan nada No digan nada No digan nada, no digan nada No digan nada, no digan nada La que se puso el alma entera a tu piel La que llamaba como orgullo su piel Y recuerda a mi piel que no lo creeré Y nada más bueno tiene que sentir No me sigas nada, no me sigas nada Y nada más bueno tiene que sentir No me sigas nada, no me sigas nada Y nada más bueno tiene que sentir No me sigas nada, no me sigas nada No me sigas nada, no me sigas nada No me sigas nada, no me sigas nada, no me sigas nada